La Liga Santanderiana inició el año con el primer chequeo para jóvenes que buscan el sueño de ser protagonistas de esta disciplina deportiva. La actividad que estamos realizando es el control selectivo a Selección Santander para participar en el Campeonato Nacional. Se va a realizar en Guatapé, Antioquia, del 10 al 14 de marzo, donde se va a seleccionar el equipo que va a representar al país en el clasificatorio a Tokio 2021 y los Juegos Panamericanos Juveniles 2021. Este evento se va a realizar en Brasil, en Curitiba, del 9 al 13 de abril. Estos jóvenes junto al cuerpo técnico de la Liga ya tienen claros los objetivos del año 2021. Estamos haciendo un clasificatorio para la clasificación a Selección Colombia. Me ha ido súper bien. Invito a todas las mujeres para que practiquen este deporte. Este deporte es muy lindo, muy hermoso. Son un centenar de pilotos que cada día se dan cita en la sede de la Liga ubicada a la orilla de la Ciénaga San Silvestre. Estamos realizando unos controles selectivos al campeonato clasificatorio a Selección Colombia. En estos dos días de competencia me he sentido bien, me ha ido bien y me siento bien para el campeonato. Este es el horario por ahora dispuesto por los entrenadores para que niños y jóvenes practiquen el canotaje. El canotaje ha sido en los últimos años un deporte que ha conquistado varios triunfos nacionales para Barranca Bermeja.